Te amo en secreto por mucho tiempo De día y de noche me hacía soñar Como un amor casi perfecto Que no habrá nunca un amor igual Siempre soñando con tu mirada Cada mañana al despertar Tú eras el aire que respirabas Eras mi vida, mi realidad Por eso es justo que tú me quieras Ya no me hagas sufrir así Serán tus besos que tú me entregues Lo más valioso para vivir Y porque te quiero Te lo digo chiquilla Y échale sentimientos y comas uno Siempre soñando con tu mirada Cada mañana al despertar Tú eras el aire que respirabas Eras mi vida, mi realidad Por eso es justo que tú me quieras Ya no me hagas sufrir así Serán tus besos que tú me entregues Lo más valioso para vivir No me hagas sufrir así No me hagas sufrir así No me hagas sufrir así No me hagas sufrir así